¿Por lo visto tienes más vidas que un gato? ¿Es que no piensas desaparecer nunca de mi vida, maldita cirquera? ¿Es que no piensas dejarme ser feliz? ¡Estoy harta de ti! ¡Harta! ¡Oígame, dígame! ¿Quién es usted? ¿Por qué me habla así? Yo jamás en mi vida la he visto. No me reconoces. ¿De qué hablas? ¿Te estás burlando de mí? No, no, le aseguro que no. Yo, yo dicen que sufrió un accidente y yo no me acuerdo de nada. El doctor que me atiende me diagnosticó, este, amnesia. ¿Perdiste la memoria? Sí. No recuerdo nada de mi pasado. Es horrible vivir así. Entre sombras. Me siento traicionado, engañado. Vete, Enriqueta. No aguanto verte más. Por favor, hijo. No te alteres así. Trata de entender por qué tu madre actuó así. No quiero entender nada. Déjame asombrar con mi hijo, Roberto. ¿Sabes? No tengo miedo, hijo. Mira qué preciosa con sus intrigas. Aprovechándose del gran amor que sientes por ella. Quiere separarte de mí. Envenenarte en mi contra. Y yo, Enriqueta. Siempre hablas de ti. Yo no importo. Yo no siento. Todo esto lo hago por ti. Tengo planeado tu futuro. Un futuro muy hermoso. No quiero que planees nada por mí. Soy yo quien decide qué hacer con mi futuro. Con mi vida, Enriqueta. No me llames así. Por favor, dime, mamá. No puedo llamarte de otra forma. Solo por tu nombre. Una madre no destruye. Y tú me has lastimado. Igual que a Alma. Nunca la dejaste ser feliz con Simón. Te pasas la vida manipulando a tus hijos. Jugando con sus destinos. Y eso no es justo, Enriqueta. Preciosa es mi vida. Y nadie. Ni siquiera tú. Tienes derecho a separarme de ella. No me condenes, hijo. Necesito de tu cariño. Eres lo único que me queda. Valeria se casó y ni se acuerda de mí. Siempre fue muy independiente. Alma también se fue lejos de mi vida. Es que solo me quedas tú. Si te quedaste sola. Es por tu manera de ser. Eres incapaz de dar cariño. Siempre gritas, siempre ordenas, siempre amenazas. Tienes que cambiar. El mismo papá un día se va a cansar de ser una marioneta en tus manos. Te va a sacar de su vida. Tienes que cambiar. ¿O vas a pagar muy caro tus efectos? ¿Entonces no recuerdas nada? Nada. Es desesperante. Es horrible ver tantas caras y no saber de quiénes son. Todos dicen que me conocen, pero para mí son extraños. ¿Quién es usted? ¿Usted qué tiene que ver en mi vida? Yo soy tu hermana. Soy Valeria. ¿Mi hermana? ¿Usted y yo somos hermanas? Sí. Ay, yo te quiero mucho. No sabes lo importante que eres para mí. Lo importante que es tu cariño. Pero hay algo que nos separa. Bueno, en realidad es alguien. ¿Quién? Valeria. ¿Quién nos separa siendo hermanas? Luis Fernando. Preciosa. Preciosa. ¿Por qué quieres que te lo quite? Para que lo uses tú. Para que lo lleves en tu pecho. Y me recuerdes siempre. No me gusta que hagas así. Póntelo. No me lo voy a quitar nunca, Álvaro. No acepto que me dejes. Preciosa. Todavía guardarás mi crucifijo. Te acordarás de mí. Ahora que ya sé toda la verdad, voy a regresar a tu lado. Estaremos otra vez juntos, mi amor. Ay, mamá, qué gusto tenerte otra vez aquí de vuelta en casa. Ay, mi amor, tenía tantas ganas de verte. Estar de nuevo aquí en mi casa. Bienvenida, señora Regina. Gracias, Clibardo. Ven, ven, mamá. Oye, ¿y Milagros? Pues viajamos juntas en el mismo avión. Ya se quería venir conmigo, pero se lo prohibí. Se puso a dar de gritos en el aeropuerto. Ya sabes que es una mala educada. Espero que se haya ido para su casa. Ay, mi vida. Lamento tanto que vayas a casarte con ella. No, mamá. Yo ya no estoy obligado a casarme con Milagros. Así como lo oyes. Gracias a Rosalba, yo supe que ella no fue la mujer que estuvo en mis brazos la noche de la tormenta. Yo con la única mujer que me voy a casar es con Preciosa. Con Preciosa, mamá, ahora que se quedó viuda. ¿Luis Fernando? ¿Tú te refieres al doctor Luis Fernando? Él mismo. Él es mi esposo. Y me engaña horriblemente. Bueno, nos engañan las dos. Yo... No. Pero... Pero él... Él me trata con mucho cariño, como... Si yo... Te miente, Preciosa. Te miente, igual que siempre. Igual que a mí. Luis Fernando juega con nuestro amor y se burla de ambas. Haciéndonos desdichadas. Que en verdad es un canalla que no nos quiere. Solamente se divierte con nosotras. Tienes que odiarlo, Preciosa. Tienes que odiarlo con todo tu ser. Serás mi precioso. Luis Fernando es tan despiadado que tampoco... Tampoco quiere a nuestra hijita princesa. ¿Tiene una hija? Hoy te extrañé mucho, mi hijita. Deseaba regresar a la casa y darle miles de besitos a la niña consentida de papá. ¿Cuánto la quieres, Luis Fernando, eh? ¿Cómo no? Sí es un angelito. Oye, hijito. ¿Y cómo dejaste a mi preciosita, eh? Bastante angustiada. No recuerda nada. Se pone muy nerviosa porque para ella todos somos extraños. Ay, debe ser horrible no tener memoria, señor. Bueno, aunque a mí me encantaría despertar algún día y creerme que soy Carolina de Mónaco. Ay, Fermina, nunca vas a dejar de ser impertinente. Señorita Eduarda. Bueno, pero de todos modos no dejes de serlo, eh. Gracias. Bueno, pero... Va a ver. Va a ver. Deje que yo llegue algún día a ser... pues... una actriz famosa. Ya verá como el mundo y los hombres más guapos se rinden a mis pies muertos de amor. Tienes que odiarlo, preciosa. Tienes que odiarlo con todas tus fuerzas. Luis Fernando es un asco. Por todas las cosas que me contaste estoy convencida, Valeria. Ay, recuerda que soy tu hermana y nunca te mentiría. Ay, no te dejes confundir por sus mentiras. Y lo más importante, recuerda que tenemos una hijita muy pequeñita que me... que necesita de ella. Sí, sí, Valeria. No te preocupes. voy a rechazar a tu esposo. Gracias. Gracias por ser tan buena. con memoria o sin memoria sigues siendo la misma estúpida de siempre, preciosa. Luis Fernando es una hipócrita. se burla de mi hermana y de mí. No debo creer más en él. Ni siquiera debo verlo más. Aunque sea mi doctor. Y eso fue todo lo que pasó, mamá. Ay, pero qué angustia, hijo. Volviste a tener otro accidente en la avioneta. Sí, tranquila, tranquila. Mira, no pasó nada. Por suerte, solamente todo se trató de un susto y no hubo nada que lamentar. Bueno, esto. Y la pérdida de memoria de preciosa. Pero, mira, mamá, eso que sucedió lo voy a utilizar a mi favor. ¿Qué quiere decir, señor? Que voy a aprovechar que ella no recuerda a Luis Fernando ni su amor por él para poderla conquistar. Para poder ganarme su corazón. Es más, ¿saben qué? ¿Qué? Voy a regresar ahorita mismo al hospital. ¿Me deja ir con usted? Me encantaría visitar a la niña preciosa. ¿Cómo es usted, verdad? Ándale, claro que sí, Limerdo. Voy a cambiarte. Bien. Voy volando. Muy chiquito. Si es para bien tuyo y de preciosa que lo que te propongas se haga realidad. ¿Ves? Se hace así. Áhrale. Nunca puedes dejar la plancha sobre la tela porque se quema, ¿eh? Pues no es tan difícil como yo pensaba, Claude. Gracias por enseñarme. Quiero demostrarle a tu hermano que sí puedo ser una buena esposa y que soy capaz de manejar una casa yo solita y sin ayuda de ninguna sirvienta. Claro que sí, eso le va a dar mucho gusto a Simón. Espero. Hola, familia. ¡Qué milagro, milagro! Ya estoy de vuelta en esta horrible vecindad de Nacos. Hija, ella es doña Pachis. Mamá Pachis. Siempre ha sido como una madre para ti. Te cuidó desde que eras recién nacida. Sí, mi hijita. Yo te bañaba y te ponía tus talquitos, tus pañalitos y te daba tu mamila. Y ahora, mi reina, siento tanto lo que te está pasando, mi cielo. Abuelo, señora, si es verdad que ustedes me quieren tanto, ayúdenme a salir de aquí. Ayúdenme los dos. ¿De qué hablas, hija? Quiero irme de este hospital ahora mismo. No se pierda las últimas semanas de su telenovela Preciosa, hija. No ha sido dada de alta. No importa. Quiero irme. Ya sé quién fue Luis Fernando en mi vida. Ya sé que he sido un canalla que ha jugado con mi hermana y conmigo. No, 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 hija. ¿Cómo sabes todo eso? A ver, que ya lograste recordar algo. No, no me acuerdo de nada y no me pregunten cómo me enteré de todo porque, porque ahora no importa. Yo quiero irme. No quiero volver a ver a ese doctor nunca más en mi vida. Tijita, ¿sabes lo que estás diciendo? Hable con el director del hospital. Llévenme de aquí, por favor.